¿Qué es Corona Ninjas? Buena pregunta. Corona Ninjas es un blog de entrenamiento ninja contra el COVID-19 en la que vuestros hijos e hijas de edades entre 6 y 12 años pueden seguir practicando inglés. Así combaten el coronavirus, con canciones, pero también con juegos, trucos o recomendaciones. Y todo ello en inglés. Esta web es una iniciativa de las profesoras de la Universidad de La Rioja, Asunción Barreras e Inés Lozano, y se dirige a alumnos de primaria. Tenemos que asegurarnos de que entiendan la importancia de las medidas de protección que hemos de implementar todos para protegernos a nosotros mismos y también a los demás, como estar en casa o lavarse las manos. ¿Y qué tal si además eso fuera en inglés? Una herramienta muy práctica desarrollada con la ayuda de los futuros maestros riojanos. Corona Ninjas. Pienso que es una situación que nos ayuda a adaptarnos a los recursos TIC y a las innovaciones educativas. Personalmente he elaborado una pequeña canción en la que explico qué es el coronavirus y medidas de higiene necesarias para poder prevenirlo. Sin duda una buena forma de derrotar al virus a la vez que aprenden inglés. Fine. Ok.